Los ejes que hemos presentado son los que están transformando nuestra ciudad en una ciudad más sostenible, como llamamos ciudades inteligentes, y hemos abordado temas relativos a la gestión eficiente del consumo eléctrico, al plan de movilidad urbana sostenible, con los nuevos sistemas de transporte que estamos implementando en la ciudad, fundamentalmente hablado del TRAM, hemos hablado también de la gestión de residuos, que cada vez tiene que ir abocada a que estos sean los menores posibles, y, en definitiva, hemos hablado de todos aquellos aspectos que todos los ayuntamientos estamos implantando en nuestras ciudades para que sean más modernas.